El mundo del bonsai, capítulo 1, la introducción. En este capítulo realizaremos un recorrido a lo largo de miles de años, desde su origen, su historia, su filosofía. El bonsai, Marte milenario. Todo comenzó en Egipto, hace mucho, mucho tiempo, con el reinado de la reina Farón, Asetsun, alrededor de los años 1490 y 1468 a.C. Una reina que pudo haber sido simplemente una reina, pero gobernó como un rey. Como faraón de la célebre decimoctava dinastía, la cual se convirtió en una de las más importantes legisladoras femeninas de Egipto. Su historia es una de las más enigmáticas del antiguo Egipto. Su poder e influencias alcanzó todos los lugares de Egipto. La reina faraón Asetsun dio la orden de construir unos jardines en su palacio, que se encontraba en Daerbahari, en Luxor. La reina faraón Asetsun mandó traer árboles de diversas especies de otros países, cargados en grandes barcos. Los árboles los traían en macetas de cerámica, que usarían para decorar el palacio, sus terrazas, su valle. Ya en esa época se tenían conocimientos y técnicas para conseguir que un árbol sobreviviera en una maceta. En los transportes que hacían de los árboles, envolvían sus raíces con linos húmedos y tapados con telas para conservar la humedad. Tenemos constancia de dichas hazañas, engrabados como en el templo de Nebepek, en la ciudad de Beir al-Bari, próxima a Tebas, donde un bajo relieve de una figura transporta una planta en una maceta en el año 2061 y 2010 a.C., traída de la costa de Somalia, la cual formaría parte del Jardín de la Reina, que todavía perdura. Así comienza este arte del mundo del bonsai en Egipto. El bonsai en China se denomina Peng Jing. Se cree que se inició durante la dinastía china Tishin, en los años 221 y 206 a.C., una época de guerras y luchas constantes. Los remedios naturales que utilizaban contra las enfermedades comunes y heridas de las grandes batallas se basaban en gran parte en plantas medicinales. La necesidad les llevó a tener que cultivar dichas plantas en pequeñas macetas para su fácil transporte. Hacia el año 700 d.C. comenzó un arte, el arte del bonsai, en el cual utilizaban unas técnicas especiales para cultivar árboles enanos en fiestos, utilizando especies autóctonas recuperadas de la naturaleza. La gente de la alta sociedad las utilizaban a modo de regalo, los cuales iban enviando a toda China. Del año 706 d.C. provienen las pinturas de la tumba del príncipe Zan Huay, que incluyen representaciones de dos damas de compañía ofreciendo paisajes de rocalla en miniatura, con pequeñas plantas en platos poco profundos. Como la creación y el cuidado de estas composiciones ya era un poco complicada, fue necesario un avance entre las técnicas relacionadas con el cultivo en macetas. Fue entonces cuando tuvo lugar la maduración de este arte. Con la costumbre que tenía la alta sociedad de enviar por toda China estos bonitos obsequios a árboles autóctonos en macetas, se conoce que así llegó el bonsai a Japón, de la mano de los chinos. La evolución del arte en Japón. Cuando un árbol se deja crecer salvaje en su estado natural, es como algo crudo, un diamante en bruto. Es solo cuando permanece cerca de las personas que con mimo lo modifican, dándole una forma y un estilo cuando adquiere la capacidad de conmovernos. Fue en 1309, donde sale una pintura sobre un pergamino de Takakane Takashima y otros escritos pintados de fechas similares que podemos concluir que llegó el bonsai a Japón. Rai Sancho, en 1780 y 1832, poeta y amante del estilo chino conocido como literati, escribió por primera vez la palabra bonsai en kanji sobre un cartel, el cual se refería a un bonsai en estilo punji. Fue en el año 1892 cuando se realizó la primera exhibición de bonsai, la llamada Kokafu Bonsai Teng, que se realizó en el Museo Municipal de Tokio, la cual todavía perdura. La llegada del bonsai a Europa fue durante los siglos XIX. Fue debido a los viajeros que descubrieron Oriente. Se publicaron diversos cuadernos que trataban del arte del bonsai. Fue en una exposición en París, en 1878, con motivo de la tercera exposición universal y en los años posteriores que se hicieron exposiciones de bonsai, cuando este arte se fue difundiendo por toda Europa y hasta nuestros días. Solo deseamos que poco a poco vaya aumentando la ficción del bonsai. Y hasta aquí esta introducción sobre el mundo del bonsai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!